¿Cómo te sentiste a estos 90 minutos que te tocó jugar? No, no, me sentí bien, había tenido unos minutos contra Durano y fue un lindo partido. Se fue un empate, se fueron invictos de la serie y ahora a esperar por el silo. Sí, sí, obvio, uno de los grandes objetivos era terminar la serie invictos como finalizamos, con un equipo alternativo, igual que el de ellos, y fue una lástima que no pudimos concretar ninguna de las chances de gol que tuvimos. Nos apagan la luz, muchas gracias. Muchísimas gracias.